Lo de Luis. Vámonos. Ven. 20 minutitos. A ver. Primer fallo. No me has puesto el intermitente al iniciar la marcha. Vale. Cuando empecéis el examen, aunque no hagáis cambio de carril, tú aquí te has incorporado a la circulación sin hacer cambio de carril. Aunque no hagas cambio de carril, tienes que señalizar a la izquierda para decirle a todos que te pones en marcha. Vale. Así es que... A la derecha vamos a ir. Así es que tenemos que poner el intermitente al iniciar la marcha, aunque no nos cambiemos de carril. Normalmente asociamos que pongo el intermitente cuando me cambio de carril, cuando hago un desplazamiento lateral, pero simplemente el hecho de iniciar la marcha ya expone el intermitente. Bueno. Vamos a ir ahora dirección Toledo, centro urbano. Vamos a estar atentos a ver cuándo podemos. Dirección Toledo, centro urbano. Os recuerdo, por si no lo sabéis, que... cuando, por ejemplo, os digan Toledo, centro urbano, puede poner Toledo, centro urbano con palabras, o puede poner Toledo y un cuadradito con un redondel y un punto negro que significa centro urbano. ¿Vale? O sea, que no tiene por qué poner centro urbano con palabras. Te puede poner el símbolo del centro urbano. ¿Vale? Venga, pues nosotros seguimos hacia Toledo, centro urbano. Tienes que tener paciencia y esperar y esperar a encontrar la indicación. Muchas veces la gente no tiene paciencia. Como he dicho antes, estas glorietas a lo mejor tienen cinco, seis, siete salidas. Y a lo mejor te has pasado tres salidas, no has visto la localización que te piden y dices, pues me meto ya por esta misma. Pues no, esperar y a las malas os dais la vuelta entera a la glorieta que no pasa nada. Venga, en esta, en esta glorieta, en esta glorieta vamos a coger la segunda salida. Si podemos evitar parar, pues mejor que mejor. Si hay que parar, paramos, pero si lo podemos evitar, mejor que mejor. La segunda salida. Para seguir ahora de frente por la tercera salida. Si está intermitente, volvemos a lo de antes. En este caso estaba el semáforo amarillo intermitente y el muñequito rojo. Ahí, teóricamente, el peatón no debería de cruzar. Nosotros continuamos. Aquí en la tercera. Aquí de frente, tercera salida. La tercera salida es la que está entre la segunda y la cuarta. tú cuentas, macho. Es que las primeras están muy juntas. Coño, pero si están juntas da igual, sigue siendo una y dos, ¿no? Bueno. Además, lo hemos dicho antes, que en este caso la tercera salida de frente, que vale que lo normal... Es que la tercera sea un poco más... Mira, ¿quién es ahí? Un peatón. Un peatón cruzando. Cuidado con los pasos de peatones. Vale. No os distraigáis. Es verdad que están las dos primeras salidas juntas, pero bueno, una, dos, tres, ya está. Y luego, lo he dicho, no os podéis distraer. Un paso de peatones es sagrado. Sobre todo cuando está ya el peatón prácticamente con el pie en el paso de peatones. Bueno, tenemos que seguir dirección un ayuntamiento. Recordad que siempre cuando tenés una dirección es porque lo ponen. Simplemente tenés que buscar. ¿Lo has visto, no? Sí, de frente. Aquí intermitente, muñequito rojo, no paramos. Tienes que tener mucho cuidado y no confundiros entre la luz amarilla intermitente y la luz amarilla fija. ¿Vale? Una luz amarilla fija es como si fuera una luz roja fija. Hay que detenerse siempre y cuando se puede hacer en condiciones de seguridad, lógicamente. La luz amarilla intermitente simplemente es precaución. No te dice ni que pases ni que pares. Depende de las demás situaciones que se ven. ¿A dónde es el horno? A la derecha de las demás circunstancias. A la derecha. Bien, y ahora en la próxima glorieta vamos a ir de frente por la tercera salida. Fíjate, estás detenido en una pendiente descendente. En vez de salir en primera, pon la segunda. Mejor, si estamos en una bajada, mejor salir en segunda. ¿Por qué? Porque tú ahora sueltas el freno, aceleras y sueltas embrague como si fuera la primera y ya te has ahorrado un cambio. Entonces, primero, te ahorras un cambio. Segundo, no revolucionas el coche, con lo cual contribuyes a la conducción eficiente. Y en tercer lugar, te ahorras ese tirón, ese frenazo que muchas veces os da cuando retrasáis el cambio de primera a segunda. Entonces, en pendientes descendentes, mejor sí podéis salir en segunda. Si salís en primera no pasa nada, pero bueno, es un punto a vuestro favor salir en segunda. ¿Tercera salida? Tercera salida, sí. Eso es. Antes, antiguamente, siempre había que hacer los cambios en orden. Salir en primera, luego la segunda, luego la tercera, cuarta, quinta y bajar igual en orden. Quinta, cuarta, tercera, segunda. Hoy en día, eso ya ha quedado en el pasado y de lo que se trata es de llevar una conducción eficiente. Y si para hacer una conducción eficiente tenemos que saltar marchas, pasar de tercera a quinta, de segunda a cuarta, de cuarta a segunda, salir en segunda, todo lo que sea contribuye a la conducción eficiente está bien visto y está permitido. ¿Vale? Entonces, todavía hay gente que dice, no, no se pueden saltar marchas. Sí se pueden saltar marchas. Si lo haces bien, se pueden saltar marchas. Vale, vamos a ir dirección Ronda de Toledo, si Dios quiere. Adrián. Vamos a ver dónde está Ronda de Toledo, que antes hemos pasado por aquí y no lo hemos visto. ¿Lo tienes? Sí, lo hago aquí. Adrián, fíjate. En el cartel izquierdo, Arges, Cuerva, Ronda de Toledo y Covisa. Anda, que está poco señalizado. Además en amarillo. ¿Vale? Para perdérselo, anda, que hay que estar ciego. Entonces, os lo dicen con tiempo para que lo veáis con tiempo. Y aquí tenemos stop. Y los de la derecha tienen también stop. Entonces, si yo llego aquí al cruce este con mi stop y el de la derecha llega y hace su stop, ¿quién pasa primero? ¿Nosotros o él? Si los dos tenemos stop. El de la derecha. Pasa primero el de la derecha. ¿Por qué? Mira, se va a dar el caso. Hacemos nuestro stop y el coche azul llega y hace su stop. Ese coche solo tiene que dejar pasar a los que vienen de frente. Ese coche solo deja pasar a los que vienen de frente, que no tienen nada. Entre ellos y nosotros pasa el primero porque nosotros tenemos un stop. ¿Vale? Si él no sale, pues habrá que salir. Pero vamos, teóricamente él pasa primero y nosotros después. ¿Vale? Pues venga, vamos saliendo. Nosotros ya hemos hecho el stop. Ahora llega el taxi, lo hace él. Pero entre el de la derecha y el de la izquierda, en igualdad de condiciones, se aplica la norma general de la derecha. ¿Vale? Tiene bien. Siempre, en caso de empate, se aplica la norma general. Cuando hay dos señales iguales, cuando hay dos historias iguales, se aplica la norma general. Entonces, el orden de prevalencia en las señales era, en primer lugar, los agentes, en segundo lugar, la señal circunstancial, en tercer lugar, eran los semáforos, en cuarto lugar, las señales verticales, en quinto lugar, las marcas viales, y si hubiera un sexto lugar, estaría la norma general. O sea, la norma general está por debajo de todas las señales. O, en caso de empate. Bueno, pues estamos ya en la ronda de Toledo, aquí, la velocidad máxima, 30. 30, puesta arriba, con el coche cargado, pues, en segundo. Porque aquí, si ahora metiéramos la tercera, lo normal es que el coche no tire y se acabe calando. Aquí pasa una cosa, aquí vas a 30, miras el espejo y ves que llevas una retaila de coche detrás que te mueres. Sí. Pensad que lo estáis haciendo bien. Sí. Si hay 30, es 30. Yo estoy muy bien. Claro, la gente se sienta mal que vayamos tan despacio, pero, a ver, no tenemos otra opción. Que si estamos aprendiendo, tengo que aprender a cumplir. Claro. Seguimos dirección Ronda de Toledo. Vale. Eso, Ronda de Toledo, Covisa, por aquí, Argez Polán, por el otro lado. Ellos tienen top. Ellos tienen top. Acuérdate de mirar el espejo antes de señalizar. Hay que mirar antes de señalizar. Bueno. Venga, seguimos circulando. Esta carretera es una carretera que tiene muchas curvas, tiene alguna puestecita, un poco de visión, y eso sí, tienen unas vistas tremendas. La Ronda de Toledo hay un mirador aquí recomendable por la noche alucinante. Aquí es donde vienen los chinos a sacarse fotos. Aquí los turistas. Bueno, fíjate la señalización. Sí, señal de la visión. Venga, tenemos primero un 50 hasta pasar el cruce. Tenemos un 20 por el estrechamiento de la calzada. Con lo cual, ahora hemos pasado el estrechamiento por obras y entonces la velocidad máxima recuperamos el 50. Pues venga, dale caña. Y ahora ya aquí, sí, ahí salgan esos fotillos. ¿En dónde salimos? Sigue el frente, ¿no? Venga. Sigue el frente si no decimos nada. Venga, y aquí sí, ya a partir de ahí ya 50 y en tercera. Vamos a 50 porque la señal te lo dice. Entonces, a 50 así se puede ir en tercera. Ahora te dice velocidad máxima 50 y hasta que pase el peligro de desprendimientos. Esa señal significa desprendimientos. O sea que, pero bueno, a 50. Pues nada, pues a 50. Insisto, 50, tercera. Por aquí, bien. Tenéis que intentar llevar un ritmo más o menos intentar ir lo más cerca posible de 50. Fijaos qué vistas hay aquí. Esa es la catedral. La catedral, el alcázar. Eso de ahí arriba es el parador de Toledo. Ideal. Flipante. Desde ahí hay unas vistas de Toledo por la noche alucinante. Seguimos. A acelerar un poquito más. Vamos a intentar ir lo más cerca posible de 50. La gente del merendero. De momento toda esta zona pues está muy bien. Es divertido conducir por aquí. Vas en tercera, 50, tienes tus curritas. Está bien. Y ahora después tenemos una bajada. Esa bajada me ha visto todos los chinos ahí sacando fotos a la caza. Y aquella es la Academia de Infantería. Esta terraza es también la caña. Tiene un punto ahí increíble. Frena un poquito y aquí tenemos que ir sujetando un poquito el coche. Aquí lo normal es que podamos bajar la cuesta esta. Por aquí bajamos al arroyo de la degollada y por aquí podemos bajar perfectamente en tercera frenando de vez en cuando un poquito el coche. Si viéramos que lo tenemos que retener mucho, que lo tenemos que sujetar mucho incluso frenamos y bajamos a segunda. Lo que no tenéis que hacer nunca es bajar con el embrague pisado. ¿Vale? El embrague pisado nada. Aquí está la curva un poco más conflictiva. O sea, ¿bajar aquí sin pisar embrague? Sí, sí. Claro, el embrague no lo pises. Tú vas en tercera ahora mismo de vez en cuando toca el freno pero no toques el embrague para que bajas. Ah, claro. No, no, no. Yo lo que digo es bajar de velocidad. Si bajas de marcha si bajas a segunda así empiezas a entrar claro para cambiar la marcha. Seguimos por aquí a 50. Aquí tenéis que tener cuidado eso sí, no saliros del carril porque el carril no es muy ancho. no hay ACEM prácticamente la pared de la derecha está muy cerca tenéis que tener cuidado de no arrimaros mucho a la pared de la derecha con las piedras pero claro tampoco meteros en el otro carril en línea continua. ¿Y por ahí ya está en el examen? ¿El qué? ¿Los exámenes los tomo por aquí? Este puede entrar por aquí sí, a veces te entra por aquí. El examen puede ser por cualquier sitio de Toledo. Puede ser por cualquier sitio de Toledo. Seguimos de frente. Vale, y ahora en la próxima intersección vamos a girar a la izquierda. Ahí no, está cortado. Está cortado por abrazo. Seguimos de frente sin hacer stop entonces. Seguimos de frente pero como como que sin hacerle stop. ¿Dónde pone que no lo hagas? No lo sé porque no está cortado. Vámonos. Vamos a ver. Tenemos un stop. Está cortado para ir tú para allá pero ellos vienen para acá. Vamos a ver. Ahí tú dices bueno me salto el stop porque como yo no puedo ir para allá pero es que sí pueden venir. Entonces tienes que hacerle stop. El hecho de que tú no puedas ir no significa que ya no puedan venir. Y el stop es para los que vienen. Así que ese stop ahí te lo has comido con patatas. ¿Es eliminatoria esa? Eso es un suspenso directo. ¿Con qué? Sí, de momento habrías tenido así un par de faltas leves mirar al espejo antes de señalizar con el intermitente una grave una deficiente la del paso de peatones ese es grave sí, esa es deficiente grave y este stop es un suspenso este stop es Luis vete para casa y te veo la semana que viene de todas formas vamos a ver tú tienes un stop y luego está en tu cabeza la interpretación de paro o no paro no te complique la vida tú tienes un stop párate y ya está ya está no te compliques tú riguroso con las señales muchas veces lo hacéis de buena fe por agilizar por tal pero pero muchas veces os equivocáis porque interpretáis cosas que no son entonces ¿y de frente o sí? de frente, sí muchas veces lo que tienes que hacer es no interpretar simplemente fijaros en la señalización o obedecerle y punto pelote ya está sigue dirección Madrid para Madrid donde ponga Madrid me ponga Madrid y seguimos a Madrid vamos a seguir en la próxima glorieta que puedas vamos a ir a la a la derecha dirección Madrid ¿vale? seguimos dirección Madrid a ver mira fíjate aquí tienes un ciclista cuando tengas un ciclista imagínate que en vez de ser un ciclista es un autobús muchas veces lo veis tan así que entonces imagínate que es un autobús y así no tienes problemas de distancia de separación de velocidad todo Madrid Madrid seguimos seguimos eso pues venga seguimos para Madrid estos semáforos estos semáforos sobre todo este donde el parking es a fondo este cuando están verde para los coches es una zona donde hay muchos peatones hay mucha gente que aparca aquí en este parking para subir a Toledo entonces es un paso de peatones ese semáforo es muy utilizado por los peatones esos semáforos en cuanto que el peatón toca el botoncito de espere para verde o pulse para que se ponga verde mejor dicho en cuanto que le tocan se cambia directamente a rojo para los coches entonces cuando ves que un peatón le va a dar al botoncito del semáforo tener en cuenta que va a cambiar en cero coma no tarda en nada nada tenéis que tener mucho cuidado entonces cuando ves que el peatón va con el dedito ahí al semáforo pensar me cambia ve levantando el pie porque te va a pillar te pilla seguro vale y ahora vamos a ir en esta glorieta hacia el área deportiva ¿qué salida es? la... la sexta salida la sexta salida fíjate la sexta y con esta sería la séptima esta rotonda de siete salidas siete salidas tiene entonces vamos a ir hacia la zona deportiva área deportiva que es donde normalmente empezamos y donde normalmente terminamos los exámenes pues nada si no te deja ver no salgas hasta que no veas si hay un autobús un camión o algo de eso que te quita visibilidad no salgas hasta que tú no veas no vale decir bueno como él sale y me tapa salgo yo detrás no eso no vale tiene que ser que tú veas que puedes ¿vale? y en esta glorieta cuando salgáis como hay mucho jaleo tenéis que darle tenéis que darle caña cuando salgáis tenéis que acelerar un poquito porque muchas veces lo que hacéis es que veis que hay distancia y salís pero salís tan despacio que os cogen entonces no solo hay que valorar la distancia sino que tenéis que valorar también distancia y su velocidad para salir dándole caña venga dale no cambiéis a segunda dale 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 más 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 ahora sigue acelerando en estas glorietas darle caña vale porque si tú sales y el que viene lejos te acaba cogiendo pues al final es como salta en tercera ¿no? porque si al final le hace modificar su velocidad no le está cediendo venga dijimos la sexta salida área deportiva zona deportiva salto al caballo giramos a la izquierda para entrar en el aparcamiento dejando el centro a la izquierda porque esto es de doble sentido despacito y ahora giramos a la derecha espejo intermitente espejo intermitente espejo intermitente hay que mirar y señalizar vamos a girar a la izquierda y hacemos una parada para terminar mira sigue aprovecha aprovecha que el que es más grande te aprovecha que el más grande aquí este coche está ocupando este carril está metido ahí un poco entonces te va a resultar más complicado mételo aquí que es más grande y ya está cuidado con los intermitentes hay que mirar y señalizar al salir al cambiarte de carril todo los stop paralo por ahí hasta la próxima